Cuando el Cádiz pega, muy fuerte, levante, hasta las antenas, se lleva pa'lante. Yo me acuerdo un día, cuando la merienda, de viento que hacía, que volaba en prenda, coge mi mujer, y salí a comprarme una carnera en la bollería, pero mire usted, que la vi volver, con un caso en la boca de una carnera de la avenida. Con las noches, que yo me drogo que con un tranquilo, porque no. La mañana, de la droga mi paso doble, eso es, y en la tarde, el cumple con este espirillo. Que yo, que yo, despierta de una vez con este redobre, y enganchate a la vida, querido amigo. ¡Qué bonito lance! ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Cuando Mata Sánchez, se cantó en el Golfo, y en el barco entero, o al gran discoteca, a los marineros, ella dio su reda. La tripulación, que no la sintió como la moral, se le levantaba, porque si señió, Mata consiguió, que la flota española fuera en el Golfo la más armada. Con las noches, que yo me drogo que con un tranquilo, porque no. La mañana, de la droga mi paso doble, eso es, y en la tarde, el cumple con este espirillo. Que yo, que yo, despierta de una vez con este redobre, y enganchate a la vida, querido amigo.